hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo tengo por aquí este amplificador sintonizador sony modelo str 434 l y su dueño pues comunica de que no no se oye nada en ninguno de los dos canales así que vamos a ver pues qué es lo que le ocurre lo tengo conectado a la red eléctrica y vamos a ver cómo suena qué es lo que suena qué es lo que no encender tengo puesto sintonizador suena fatal esto y y y y y y y cuando toco el potenciómetro de bajos del peramplificador es una cosa rara y y qué es esto a ver pues no sé muy raro esto qué cosa más rara qué cosa más rara que está haciendo pues no lo sé me tiene perdidísimo puede ser un problema del preamplificador bueno hay que abrirlo hay que hacer un diagnóstico a ver qué es lo que le ocurre ya conocéis la magia del técnico quitando tapas muy sencillo pone así se le dice tapa quítate y la tapa se quitó vaya truco más malo muy bien pues aquí tenemos ya las tripas de este sintonizador amplificador vale mira son circuitos híbridos la parte de amplificación va con híbridos pueden ser de 7 cas no creo no creo es un sony no creo pero son híbridos vale fuente alimentación por aquí veo ya parte de de sintonización de la radio control del display y bueno por dónde empezar amigo amigo pues para empezar me voy a centrar en eso que hemos visto que era raro que ha sido cuando le daba al potenciómetro de los bajos había sonido y no había sonido eso hace sospechar verdad puede ser un fallo del mismo potenciómetro bueno puede ser del potenciómetro que sería raro al menos por lo que hacía un síntoma raro no imposible pero raro o buscar la zona de preamplificador es que está un poquito uff está un poquito complicado esto eh está esto un poquito complicado los potenciómetros de control de tono quedan por aquí por esta zona de aquí veo por aquí un par de circuitos integrados puede ser el preamplificador esto vale vamos a hacer una cosa voy a buscar el esquema para orientarme un poquito más y vemos a ver a ver el que porque ahora mismo ahora mismo debo hacer un esquema medianamente mental para saber también donde tengo que medir donde no medir etcétera tengo que saber cuáles son las entradas que me van al amplificador que imagino que es toda esta zona de aquí y no lo sé como veis esto es una placa con muchos componentes y muchos cable citos vamos a por el esquema bien pues tengo aquí ya el esquema y vemos aquí ya la parte de preamplificador aquí tenemos uno del control de tonos un canal por aquí tenemos el otro canal a ver a ver que más tenemos por aquí vale 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 tenemos la etapa de potencia de un canal la etapa de potencia del otro 없고 a ver aquí tenemos el potenciometro de los bajos de un canal curiosamente por lo que estoy viendo estos bajos estos agudos y donde está el volumen amigo, me va directo del amplificador me va directamente a la entrada del amplificador aquí tenemos el volumen una configuración pues bueno que normalmente el volumen suele estar puesto en esta zona de aquí en lo que es la entrada del amplificador, en este caso pues no, tenemos el volumen y y el balance que el balance lo tenemos aquí puestos pues antes del preamplificador si, si, esto sería la entrada del amplificador, esta zona de aquí que entra por el condensador electrolítico este de aquí, el C507 y la salida del preamplificador es por el terminal 1 de este circuito integrado este circuito integrado pues este terminal 1 nos va directamente ya hacia una resistencia y el condensador hacia el amplificador vale vale cuando movíamos el potenciómetro de los bajos este de aquí hacia aquella cosa rara, extraña pero no me cuadra con que sea un fallo del potenciómetro que no digo que no pero es que tendría que ser un fallo de ambos canales porque hay una cosa que tenemos clara según el síntoma están fallando los dos canales así que siguiendo un poquito la lógica de mi gran enorme profesor Spock tiene que ser algo que sea común que hay en común en un amplificador pues en común tenemos por ejemplo las tensiones aquí tenemos una tensión por aquí por lo que veo a ver aquí tenemos otra por aquí por el terminal 4 entra otra en negativo 22 voltios en negativo 21 voltios por aquí en positivo y esto claro la alimentación es una cosa que es común vale ¿qué puedo hacer yo aquí? aquí puedo ya empezar a separar zonas ¿cómo? puedo empezar a inyectar señal al amplificador por ejemplo en la salida inyecto una señal en un canal y señal en el otro canal y así ya separo lo que sería un problema de amplificador con el de preamplificador o sea separo zonas pero es que estaban sonando o sea alimentación por lo menos de amplificador no es y lo hacen los dos sería raro que estuvieran los dos mal ¿no? bueno no imposible es una posibilidad claro que sí pero busco algo que sea común algo que sea común de toda esta zona de aquí es que me lo vuelo esta zona de aquí es que no sé tengo como no sé una intuición de que salgo de aquí ahora bien el que exactamente no lo sé del circuito integrado del que parece un operacional esto que no lo sé esto es un HA 1457 no sé tengo que buscar el data sheet para saber exactamente que función tiene pero bueno no tiene mucho misterio tiene que ser algún circuito operacional por ejemplo yo me voy a centrar en estas zonas en esto de aquí es que me voy a centrar en esto de aquí y voy a hacer vamos a hacer primero unas cuantas mediciones algo que sea común porque están fallando los dos canales y es curioso entonces lo que voy a hacer es medir eso algo común y algo común es las tensiones pues vamos a medir tensiones primero de todo vamos a lo fácil a medir tensiones como nos viene indicado aquí en el esquema además a ver lo voy a ampliar un poquito al menos la de un canal aquí tenemos unas tensiones fantástico pues mira empezamos a medir qué tensiones nos está dando por aquí en este circuito integrado él dice 501 y según lo que nos dé pues continuamos o no es que por algún sitio hay que empezar ¿dónde estará el 501 por aquí? 501 tiene que ser alguno de estos pues no lo sé si es este o es este no lo veo en la serigrafía de la placa pues es que no lo veo o no lo pone no lo veo o no lo pone pero tienen que ser estos de aquí 8 terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 que no existe y 8 a ver según el esquema me falta un terminal ah vale el 2 vale 1, 2 el terminal 2 no existe pues son estos circuitos integrados que hay por aquí no sé si se ven también por ahí abajo este de aquí y este de aquí voy a darle la vuelta quito la tapa inferior a ver si puedo hacer mediciones aunque también las podría intentar hacer por aquí pero vamos a mirar hacerlo por debajo a ver si me es más cómodo vale ya he quitado la tapa inferior y tengo ya por aquí los terminales de los circuitos integrados a la vista además nos lo marca este es el terminal 1 el 2 que no existe 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y aquí sí que nos indica el IC aquí sí el 501 que es el que buscaba y el otro es el 551 vale voy a conectar y vamos a medir pues tensiones que tienen que haber por aquí conecto enciendo vale uy 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 y este ruido uy ¿habéis oído? qué pitidos mondie mondie qué cosa más rara ha hecho ahora unos pitos muy raros qué cosa más rara lo tengo puesto en entrada de tape no de sintonizador vale vamos a hacer mediciones veamos el terminal 1 es el de salida menos un voltio y medio esto ya ya no es correcto esto ya no es correcto terminal 2 a ver terminal 3 0 voltiacos más o menos el 4 menos 22 menos 21,5 bueno a ver el 5 menos 21 mira está más o menos bien en el 6 0 voltios pues aquí tenemos también menos 1,5 esto no esto no es correcto a ver el 8 es el de alimentación que tienen que haber 21 anda pues aquí no hay 21 hay menos 2 voltios esto que es pero esto que es bueno pero pero esto que es pero esto que es menos 2 voltios aquí tienen que haber 21 y la 4 que es la alimentación negativa 1,2,3,4 sí en esta sí terminal 4 que son menos 22 y pues 8 menos 2 voltios nos falta una tensión aquí nos faltan los 21 voltios 21 voltiacos chimpón 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 pues mira por dónde nos falta una tensión y si nos vamos al otro circuito integrado lo que decía como es común pues tiene que también pues las medidas tienen que ser comunes este es el 1 este es el 8 pues aquí faltan faltan también evidentemente si faltan los 21 faltan 21 vale vamos al esquema aquí tenemos el esquema de nuevo y hay que buscar a ver estos 21 voltios a dónde van de dónde vienen quién es de qué color es a ver aquí tenemos 21 seguimos por aquí nos viene para acá se pierde se viene para acá se va a otro circuito integrado por aquí tampoco es a ver vamos para acá para acá para acá aquí viene otro circuito integrado de aquí claro el otro seguimos por aquí a ver que bajo por aquí viene para acá para acá para acá para acá y para acá y que hay aquí aquí lo tengo aquí tengo aquí lo tengo aquí tengo los 21 voltios a ver lo voy a ampliar donde está aquí aquí lo tenemos señores 21 voltios es esta rama de aquí que está vale hay un transistor el q804 es quien nos regula a través de un diodo cnr que hay por aquí este de aquí después tenemos un diodo y nada hay una resistencia un fr que es un fusible esto de aquí después del fusible tienen que haber 39 y a la salida tienen que haber 21 aproximadamente regulados y nos sale por el emisor del q804 la de 22 está funcionando que es esto de aquí esta zona de aquí que es toda esta parte de aquí de alimentación vale pues ahora me tengo que centrar en esta parte de aquí ni más ni menos ni menos ni más y de aquí que puede estar fallando será el transistor pues no lo sé a ver busquemos aquí el transistor en la placa y en la placa mira me lo han puesto fácil está aquí eso el 804 es este de aquí es esto de aquí q804 y aquí tenemos el transistor emisor colector y base vale del emisor tienen que haber los 21 que no hay efectivamente menos 2 menos 2 y pico menos 2 voltios vaya esto ya no es correcto uy y en la entrada en la entrada es colector tiene que haber 39 mirate esto no hay tensión en entrada oh mondié así como va a regular no puede regular ninguna tensión porque hay una tensión pues muy rara aquí esta tensión tan rara vaya vaya pues me tengo que ir más para atrás hacia ese FR01 que dice que es una resistencia fusible 100 ohmios 2 vatios y a ver aquí donde está FR201 ese FR que ruido más raro que hace esto a ver que me pierdo donde está la FR FR es esto de aquí es esto de aquí los menos 2 voltios veamos menos 2 se ve sin brillitos y después de la FR del fusible nos dice que tiene que haber 41 41 es esto no fíjate fíjate que no hay 41 o sea el fusible la resistencia fusible está bien pero que ocurre aquí esto es muy raro veamos y a donde me va esa tensión esa tensión ah amigos esa tensión me va directamente ah pues si me va directamente a los condensadores a estos filtros de aquí a ver que siga yo un poquito ahora se apaga enciéndete tenemos fusible de aquí no y de aquí esto creo que puede ser un puente menos 2 ey mirad esto que cosa más rara bueno rara aquí tenemos los 41 aquí según la serigrafía es un puente un puente y cuando acabamos el puente ah amigo menos 2 voltios pero si es un puente pero si es un puente veis nos va aquí directamente al positivo del condensador un maldito puente no puede ser el puente este está cortado fundido no puede ser hombre fundido no puede ser esto es increíble voy a darle la vuelta vamos a ver que es lo que ocurre aquí porque no es normal que un puente deje de funcionar porque es simplemente un puente y alguno podrá pensar ey es que ha habido un cortocircuito y el puente ha hecho de fusible no puede ser hombre un puente puede aguantar 50, 60 o 100 amperios o más y antes de eso tenemos una resistencia fusible esta de aquí que nos va creo que de aquí esto de aquí aquí hay una resistencia fusible se hubiera fundido si fuera un cortocircuito antes se funde la resistencia que no un pedazo de puente que tiene que haber aquí porque estoy viendo los terminales aquí estoy viendo los terminales y finito no es ni mucho menos 41 menos 2 aquí tengo que hacer un repasito de soldaduras por aquí arriba las haré después sea un poquito de aquella manera pero esto no tiene nada que ver a ver que mida no 22 por colector 15,8 esto no es pero bueno voy a repasar las soldaduras que están bueno no es que estén mal mal pero no me gustan pero bueno ya habéis visto ¿no? 41 menos 2 voltios claro no le están llegando los 41 al regulador aquí al colector y por eso no regula y no tenemos tensiones vamos los 21 voltios de tensión que alimenta varios circuitos cuidado alimenta a lo que sería el control de tonos y hemos visto que a un par o más de circuitos integrados que ahora mismo pues no lo sé hay que mirar en el esquema a que pertenecen pero bueno yo me estoy centrando en la avería no en saber que función tiene cada componente me tengo que centrar en esto porque hay que resolver una avería voy a ver que apago voy a darle la vuelta a ver dónde está el puente ¿veis? esta resistencia de aquí es la resistencia fusible ¿veis? FR 801 no me equivocaba esta de aquí y esta está bien o sea hasta aquí llegamos pero después hay a ver que hay muchos cables por aquí en medio es que no veo a ver ¿qué puente es? a ver que ponga más luz por aquí tengo que ver no veo si se ve por ahí si se ve por ahí unos puentes no sé si los si lo estáis viendo no sé si ahora se verá mejor no no lo sé no ¿se viene ahora mejor? ostras mirad esto como está aquí tenemos aquí tenemos un puente medio corroído aquí hay otro puente y aquí hay otro puente y el que está fallando es es este de aquí es este de aquí es este de aquí aquí hay tres puentes y están mal y como veis esto no es hilito fino ¿eh? bueno como decía algo que es común ¿vale? mi intuición no me fallaba en este en este caso aunque cabía la posibilidad no me gusta es que lo veo corroído veo corrosión en los terminales de los puentes es que ah mira ya lo he visto mira la rotura fijaros no sé si se está viendo tela 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 tanta tela que es que se va a salir estaba ya roto ya estaba roto yo veré cómo sale cómo sale esto mira el puente no sé si se ve si se observa y esto se ha roto es decir se ha corroído por el pegamento ¿eh? esto ha sido el pegamento el maldito pegamento este que le ponen a los condensadores toda esta zona de aquí esto ha hecho que se corroa el hierro de los puentes maldito pegamento pues ya sabéis que tengo que hacer ¿no? ya nos encontramos una vez con una avería que el problema era el propio pegamento el video está pues en el canal y aquí lo que tengo que hacer pues nada quitar los condensadores quitar los puentes eliminar todo resto de pegamento este que es fastidioso además que es fastidioso muy fastidioso y rehacer y rehacer los puentes no queda otra pues nada tengo que sacar todo eso dejarlo en condiciones ay mira por donde donde está la avería claro yo no lo había visto con todos los cables aquí metidos así pues busca tú aquí cuál es la avería así a simple vista pues como que no ¿verdad? pues venga me ponga ello condensadores quitados y podemos ver pues cómo está todo el temita de por aquí y todo esto todo esto de aquí este puente que hay por aquí también está a punto ya de bueno del óxido pues a romperse vamos hay que quitar todos estos restos de de esta cola vieja y rehacer los puentes y los condensadores pues como veis pues más de lo mismo hay que quitar todo esto hay que quitar la mugre esta este maldito pegamento del demonio mirad como empieza ya a verse lo verde del óxido va hay que hacer una limpieza y esto va a llevar un buen rato un buen rato limpio toda la zona rehago puentes poco condensadores y probaremos a ver qué ocurre pues esto ya está ya he puesto los condensadores ya los he soldado por cierto los he medido y están están perfectos están correctos no hace falta cambiarlos y bueno pues queda conectar a la red eléctrica y vamos a probar porque aún no lo sé si esto funciona o no funciona no tengo ni flowers ni flowers powers lo conecto a la red eléctrica no creo que vaya a explotar porque aquí los condensadores pues tienen unos terminales y no es posible ponerlos del revés es imposible ya habéis visto le he puesto los puentes he limpiado lo máximo que he podido todos los restos de la mugre del pegamento maldito pegamento del demonio y bueno no lo sé aún no lo he probado imagino que habrá que ahora funcionará que habrá tensiones yo confío en mí nadie confía en mí pues yo confío en mí vale voy a encenderlo en 3 2 1 bien encendió hecho el clic no oigo ningún ruido nada raro vale teníamos el terminal según el esquema el terminal 8 era donde teníamos que tener la tensión aquella que no teníamos la de 21 voltios a ver si lo mido aquí mismo no aquí vamos a ver que hay y mírate esto 21,5 está perfecto ahora sí que tenemos la tensión que no teníamos maldito pegamento vale pues ahora sí voy a conectar altavoces pongo una señal de entrada y probamos a ver si suena no tengo ni idea vale voy a encender ya le he puesto altavoces tengo señal puesta mira está sonando vale decía que tenía puesta la señal de entrada en tape 1 para hacer primero la prueba ahora miraremos también el sintonizador a ver que no tenga más averías puede ser que ahora no funcione nada del sintonizador no funcione nada pues está sonando y suena bastante bastante bien bastante decente sin ruiditos veamos el sintonizador aquí no me va a ir muy bien a ver vale no tengo puesta antena y encima además las odiosas lámparas LED el ruido que meten meten un ruidaco voy a apagar la lámpara malditas bombillas LED ante la lámpara no no de acuerdo para que el ruido que va a dar por qué rodríguez voy a salir y me Bien, encendiendo la luz y mira este ruido. Muy bien, espera, lo voy a dejar en tape. Si YouTube me tira abajo el vídeo por culpa del sintonizador es que lo he recortado, o sea, si no veis la parte en que pruebo el sintonizador es que lo he cortado, porque YouTube no me lo permite, pues por temas de copyright, etc. Vamos a poner algo sin copyright, que es esto, la entrada. Bien, está funcionando, ha quedado esto ya reparado. Bueno, finalmente ya habéis visto un problema de la falta de una tensión. No iba yo muy mal encaminado, aunque estaba un poquito perdido, os digo la verdad. Un poquito perdido al principio, pero bueno, siguiendo un poquito la lógica, pues es pensar de que puede ser algo que, como he dicho, algo que sea común. Si hay dos partes y las dos partes fallan, algo que sea común. Hay muchas cosas que pueden ser comunes. Y he empezado a medir tensiones por la parte del preamplificador, porque como habéis visto, la primera pista de aterrizaje me la había dado el potenciómetro de los bajos. Y con eso dices, oye, ¿podría ser que fallara algo del preamplificador? Puede ser el potenciómetro, pero claro, puede ser el potenciómetro, bueno, que falle un canal, bien, que fallen los dos canales, ya, bueno, ya no es tan típico, entre comillas, entre comillas. No es tan típico. Entonces, bueno, pues ya habéis visto que es empezar a medir tensiones hasta que se ha encontrado de que le faltaba una de las dos tensiones que tienen que haber. Tiene que haber la de menos 22 y la de 21 voltios. La de 21 voltios no estaba. Hemos seguido el esquema, hemos ido para atrás, para atrás, para atrás, hasta que nos hemos encontrado, fíjate, unos puentes, unos puentes oxidados, carcomidos, rotos, ¿debido a qué? Debido al maldito pegamento. Hay pegamentos que se ponían antiguamente, pues que se lo comían todo. No solo eso, no solo que oxiden, sino que hay algunos hasta que llegan a conducir. Bueno, no he hecho la prueba, ya he dicho, en el canal incluso hay un vídeo sobre una avería que realmente estaba provocando el pegamento. Pero más que nada porque se había vuelto conductor. Estaba realizando cortocircuitos por ahí. Aparte también, bueno, pues oxidar también. Pero lo peor ya no es solo que oxide. También es que cortocircuité. He hecho una limpieza absoluta del pegamento. Restaurados los puentes y ya está. Y esta avería se ha solucionado. ¿Qué podría haber sido otras cosas? Evidentemente, pueden ser muchísimas cosas. No siempre va a ser el pegamento, no siempre va a ser un puente. Que mirad, vosotros, una reparación y dices, ostras, se ha roto un puente. Fijaros, se ha roto un puente. No es normal, no es normal. Es como si te compraras un vehículo y se le cayera una puerta. A ver, no es normal que se le caiga una puerta. ¿Qué es posible porque hay una posibilidad? Sí, sí. Por pequeña que sea, siempre que exista la posibilidad, tarde o temprano puede suceder o va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo no? Pero si hay una probabilidad de que algo es susceptible de que falle, fallará. Dentro de un minuto, dentro de una hora, dentro de diez años o dentro de cinco mil años. Pero fallará, sí o sí. La simple existencia en este planeta es la degradación, es que falle todo, todo, absolutamente todo. Lo único que no tenemos la certeza es de cuándo. ¿De cuándo? A saber. Si alguien es adivino, pues lo sabrá. Si no es adivino, lo sabrá. Pues nada, chicos, no me enrollo más, que me estoy enrollando. Bueno, este amplificador sintonizador Sony ha quedado reparado. Le acabo de poner la tapa, aún no le he puesto ni la tapa superior ni la inferior. Y lo tendré, bueno, unas cuantas horitas en prueba. Le haré otra clase de pruebas, de potencia, etcétera, etcétera. A ver cómo está el tema de vías y tal. Yo creo que no tengo que tocar nada, creo. No hay que tocar nada más y ya estará. Bueno, pues nada, si os ha gustado lo que hago y cómo lo hago, podéis dejar un me gusta. Si no estáis suscritos, podéis suscribir al canal. Es gratuito, no se cobra nada. Y con ello, pues bueno, ayudáis al canal a que siga creciendo. Y con ello también, si os interesa el canal, cada vez que yo suba un vídeo a YouTube, pues el propio YouTube os avisará de que yo he subido un nuevo vídeo. De algún tipo de reparación o, bueno, de lo que sea. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros.